El Instituto de Meteorología Fue un ánimo, un júbilo que se fue acumulando victoria tras victoria durante la clasificatoria. Conocedores del béisbol o no conocedores, simples aficionados o especialistas, comenzaron a soñar con el título. Yo recuerdo que en Tacajó la gente en las iglesias iba por la noche a rezar por el campeonato. Pero además, esto que voy a decir es muy cierto, en Holguín se agotaron las velas en las industrias locales. Que así que la gente le puso fe. Ese día montaron los calderos, pusieron los nombres de los peloteros más importantes de Santi Espíritu en aquellos calderos. Y una hija de la sacerdotisa, en plumón, puso en grande el nombre de Gurriel, el director del equipo, y lo metió en el congelador del refrigerador. Sé de un gallo que estuvo los nueve ines dentro de una olla, que vivo, y el hombre cada vez que, por ejemplo, con el honrón de Ernesto Martínez, ese gallo lo que aguantó dentro de la olla, digo yo que yo no quisiera estar en su lugar. Se produjo un silencio total en el estadio. No se sentía nada. Nadie se le ocurría pensar en ese momento, que en esa ocasión tan determinante, tan definitoria, para uno y otro equipo, pues el mejor bateador espirituano fuera a fallar ante los envíos del zurdo Oscar Gil. El lanzamiento ya viene. ¡Lóptimo! Hay cosas que la recuerdo como si fueran un pasaje cinematográfico, ¿no? Miles de personas que se tiran desde cualquier parte, desde cualquier ángulo, y van hacia el centro del diamante. Yo vivo delante de mi persona, con fracturas de pie, de tobillos doblados, arañazos, arriba otro del otro. Es decir, ahí en el lado de mi palco, ¿no? Cerquita de Primera Base que estaba yo. Y todo el mundo se tiró a la calle. Los carros pitando, letreros de alguien campeón encima de los vehículos. Esa avenida de los libertadores estaba atestada de personas, pero la gente, cuando tú caminabas, te abrazaban, te felicitaban, aun cuando no se conocieran, se vieran por primera vez. Porque fue un pueblo que se dedicó por entero a ayudar y apoyar al equipo. Bueno, nosotros somos considerados el pelotero número 10. Es el aficionado quineo. Cree que cada año va a ser campeón. Cuidado con el perro que muerde callao. Cuidado con el perro que muerde callao. Porque me tiene cansado, me tiene matao. Hay que tener cuidado.